hola hola cómo están buenos días aquí galia saludándoles el vídeo de hoy les vengo a mostrar unas compritas que hice en mi tienda de arte y yo estaba esperando que fuera mes para poder hacer un pedido y bueno había ofertas y otras cosas en precio regular entonces pues me pedí de todo un poco utilicé un descuento que se llama locura en ese cuando hice el pedido ahorita ya no ya no está ya no se puede aplicar pero te daban un descuento de creo que del 5 o 10 por ciento sobre el precio regular o el precio sobre descuento no sé el caso es que me salió todo un poco más barato y pues bueno yo me pedí 100 euros para que el envío fuera gratis porque ellos envían a europa creo que creo que envían a suecia a holanda francia bélgica no sé qué otros países y si ordenas más de 100 euros el envío te sale gratis no importa el peso o el tamaño simplemente te sale gratuito si ordena 100 euros no todas las tiendas hacen esto pero mi tienda de arte lo hace y yo estoy de lo más contenta con ellos siempre pido ahí al menos una vez al mes mando pedir algo y esta vez me pedí muchos papeles como pueden ver me pedí muchos papeles me pedí unos unos crayones y marcadores y pues bueno también me mandé pedir una cerámica para sortear embellecimientos pero llegó rota como es muy frágil llegó rota y hablé con los chicos de mi tienda de arte y ellos súper buena onda me dijeron que me iban a enviar una nueva y pues bueno me pedí otras cosas que luego les mostraré en otro vídeo porque aún no me llega ese pedido y les mostraré la la sortea es como una bandeja de muffins pero no a este no es de muffins pero es como una bandeja de esa pero es cerámica entonces es muy frágil pero bueno eso en el próximo vídeo cuando me llegue se los muestro lo que sí les voy a mostrar es lo que compré en esta vez recibí una piruleta de la tienda y una postal siempre me envían una postal yo al reverso pues escribí el nombre del teléfono de ellos porque les tuve que llamar y mi número de pedido de este pedido por por lo que se por lo que llegó roto y súper buena la atención yo recomiendo ampliamente esta esta tienda les dejo el enlace para que para que la vean ellos están en españa y si vives en algún lugar de la comunidad europea pues bueno es muy probable que lo envían a tu país y si no pues solamente mándales un correo y habrá alguna forma de que te lo hagan llegar yo no les digo que envían américa no lo sé no lo sé pero igual entren a su página y pregunte ahora sí a lo que a lo que viene les muestro primero lo que son los marcadores y papeles pequeños y al final me voy con los papeles grandes yo espero que si se alcance a ver porque bueno no todavía no tengo bien instalada mi cámara aérea entonces bueno así primero los marcadores me compré este set de crayolas son crayolas aquí dice que el crayolas y los colores están muy lindos no sé a mí me parecen muy bonitos dice que lo puedes aplicar así en seco y después con agua o primero poner agua y luego marcar pero los buenos son como crayolas acuareliables son solubles al agua pero son 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 crayolas y está súper bonito están súper bonitos yo como apenas me llegó no no los he abierto pero bueno ya les contaré qué tal qué tal me quedaron y me compré también estos otros marcadores son pero se llaman spritz estaban en oferta no me acuerdo creo que salieron a dos euros los tres marcadores y es de tinta indeleble o sea que que no se va a borrar con el tiempo y yo pienso que estos son de la tienda target y a mí me encanta la tienda target cada vez que voy a eeuu seguro ahí me compro un montón de cosas y bueno me compré estos tres marcadores si vives en américa quizá conoces la marca y para mí es nuevo me compré estos otros marcadores esta también es marca americana es recolección y estos marcadores me los compré porque son para escribir sobre foto entonces este es ideal para fotografías no sé no se mancha aquí viene por ejemplo la foto de esta bebé y ahí puedes escribir sobre ella y bueno son un montón de colores muchos muchos colores dice que también puedes escribir sobre stickers plástico madera vidrio cerámica tela y mucho más dice que es permanente seca rápido la tinta y es libre de ácido la punta es fina ya obviamente ya tengo aquí para hacer para estar cerrado pero bueno yo ya lo abrí trae todos estos colores este estaba en el 70 por ciento de descuento cuando me lo me lo pedí y está está muy bien yo ya ya estuve usándolos la punta es fina pero escribe súper bonito escribe escribe bien qué es lo que yo quiero que escriba y bueno ahora sí que tengo todos estos colores y puede escribir sobre fotografías que era esa era mi intención yo yo hago mucho project life y bueno pongo mis fotos y a veces me gustaría escribir pero no lo hago con los con los marcadores que tengo porque pienso que no que no va a funcionar esa fue esta parte y estaban al 70 no me lo preocupen 99 euros por toda la cajita trae 18 3 18 colores a lo mejor si todavía tienen la puerta de este pues yo se lo recomiendo que lo compren si pueden cómpreselo está muy bien este estos costaban 6 euros todos los todos los crayolas los cinco euros no me acuerdo cinco o seis euros me compré unas funditas estas funditas son para para la camarita pequeña la instax la polar hoy yo la tengo y tomo fotos y entonces me compré este es trae 20 piezas 20 puntitas y bueno lo voy a usar voy a intercalar por ejemplo una y luego otra con una journaling para escribir y bueno meter las fotos aquí dentro el día siempre se acaba los rollos él agarra la cámara y se pone a tomar fotos de peluches y todo lo que encuentra pues bueno está para eso lo compré para mi camarita me compré estas otras funditas estas son para protectores páginas bueno páginas de plástico pero estos son para un para álbums para álbums que yo también me compro porque déjenme los muestro el último que me compré bueno es que me pedí dos iguales es este y bueno yo yo los uso las páginas protectoras para poner fotografías entonces me pedí me lo pedí porque estaba en oferta creo que costaba tres euros trae 66 y todos son así uno horizontal y dos pequeños o sea uno de 4 x 6 pulgadas y dos de 4 x 3 y bueno son estudio cálico pero estudio cálico está estás muy bien los protectores yo los uso mucho y ahora sí me voy con el papel de papel me compré un montón un montón de de bloques me compré uno dos tres cuatro cinco y unos unos sueltos y este es un set de poquitas hojas no trae muchas me compré estos y me compré también estos que son también son pequeños bueno de 6 que 6 x 6 pulgadas y 15 x 15 centímetros y este este son un blog de journaling de de premium marketing yo soy súper fan de esta 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 compañía de papeles antes los compraba todos cada que salían estos bueno venía es este de 3 x 4 pulgadas pero hay otro de 4 x 6 pulgadas yo me compraba siempre de cada colección nueva que traía me compraba los dos bloques de journal links ahora me es difícil encontrarlos no 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 los venden en todas las tiendas de scrapbook entonces me es más difícil está súper lindo es así como que pues es que dice que es love story es muy 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 romántico y xavi a mí me parece que está muy chavi entonces trae tres de cada una estos son tres de cada uno mira está con tulipán está súper bonito son tres de cada una la parte de atrás antes era de color ahora le ponen un acabado pues una impresión está bien bonito bien bonito ya lo estuve viendo ya los vi todos todos los papeles ya los vi este está bien bonita yo tengo una imagen bueno una que de una revista que saque de una revista y a veces la pego aquí en mi scrapbook pero este está súper lindo súper súper bonito love story y bueno son 45 páginas 45 hojitas es un bloquecito pues está bastante dulcecito bueno me compré este me compré este de bob un y primera vez primera vez que compro esta marca no es que no me guste pero siempre está cara siempre está cara nunca hay oferta y esa estaba en oferta entonces dije bueno me lo voy a comprar nunca ha tenido nunca ha tenido de esta marca y está bien bonito el nojo el papel ya me di cuenta que este trae tres de cada página es como que de cumpleaños qué bonito corazon es el reflejo de mi lámpara bueno aquí ya se repite entonces trae tres de cada página por acá empieza ojalá ya me la brinque esta ven aquí es este set uno dos y tres está muy bonito me gustó mucho 36 páginas el bloque me compré este otro que es dos me compré dos de verano los dos son de este de pebbles y este es american crafts pero creo que los dos son american crafts porque se ven casi iguales me compré dos de verano y están bien bonitos me pareció bien bien bonito con flamencos nubes sandalias son puro sandalias piñas cangrejos cerezas flores este está bien bonito limones como textos yo pienso recortarlos es paletas de nieve iconos de nieve palmeras esto dice happy todo se repite happy todo el bloque está súper bonito y aquí ya se repite estos son dos de cada dos de cada diseño en este y este que ya se repite igual trae 36 papeles de 24 diseños y este es el otro, también es de verano también está súper súper bonito ah bueno, este está diferente en formato, este se repite dos y este no, nada más trae una y esta está súper linda y se repite dos, y esta solo una esta trae dos solo una que bonito está este una camarita trae dos no ves lentes son dos que bonito este también trae, tiene dos ya por último chevrones estos estaban a tres euros cincuenta centavos cada cada bloque y bueno me compré este que es quien pienso yo que también es de American Crafts no sé quién lo White Flower no sé quién no sé quién sea pero bueno está bien bonito yo lo vi hoy me gustó mucho con casitas mira este está bien lindo está bien lindo está súper bonito así como que de naturaleza está súper lindo me gustan todos los colores todo me gusta me gustó mucho mariposas se pueden recortar por separado un montón de tags y estos son post-journerings también lindas también lindas y aquí ya se repite con la casita está súper bonito bueno este no me acuerdo cuánto me costó creo que diez euros no me acuerdo diez o siete euros y luego está este perdón chicas perdón esta este este es de Pink Pink Paisley de Paige Evans y es Take Me Away yo pensaba que lo tenía yo cuando lo vi ahí en oferta yo dije creo que ya lo tengo no lo voy a pedir dos veces pero luego lo pensé y dije voy a checar mis cajas de bloques y aunque sí tengo de ellas este no este no lo tenía entonces este me costó siete euros y me lo pedí pero es que esta hoja alguna vez la pedí suelta entonces yo recuerdo que haberlo visto y no sé como que pensaba que ya lo tenía pero no una vez solamente compré esta hoja de journalings que cuando lo compré al reverso es de doble cara este cuando está en bloque es solamente una cara y pues bueno está súper bonito trae como que costuritas esto parece punto de cruz bueno es que ella es la diseñadora ella sí hace mucha costura mira yo aquí viví en Monterrey aquí casi muy cerquita de Texas nosotros íbamos a la frontera de compras bueno yo iba muy seguido con mis amigos aquí yo vivía en México qué bonito es este ventanas no sé casitas muchas fachadas parecen las fachadas flamencas bueno de aquí del norte de Bélgica y sur de sur de de los Países Bajos es súper bonito ay aquí vivo ahora al norte de de Bélgica casi casi 20 kilómetros con con los Países Bajos qué chiquito está el país porque mira Francia está gigante y España está bien grande entonces está es una miniaturita por eso le digo la belgiquita porque está bien chiquito está bien chiquito el país mira Italia está gigantesco Alemania no 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 bueno no se ve Luxemburgo que está más miniatura todavía pero está aquí la puntitita de Luxemburgo y aquí están los Países Bajos bueno les sigo les sigo porque ya me me distraigo flores es muy bonito es como que muchos como de costura de punto de cruz con su bastidor bastidores eso que hay muchos bastidores hexágonos moñitos marcos marcos y aquí ya se repite entonces trae dos de cada página está súper bonito ay perdone 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 ya estos son hojas sueltas me pedí estas hojas sueltas les digo que a veces me pido hojas sueltas pero cuando las pido son porque son journalings que les puedo recortar y entonces yo los yo los inserto en los bolsillos me compré esta de verano esta es de Amy Tangerine o no es la colección y me bueno me parecen muy bonitos los de Amy Tangerine muy colorido muy colorido bueno estos son de doble cara me compré este otro este no es este es de Paige la misma chica del bloque anterior y está bien lindo es que vi el gatito yo vi el gatito y dije me lo quiero pero todos están bien bonitos aquí está el gatito aquí se come el postre primero está bien lindo estaba en oferta en 50 centavos bueno es de doble cara y este otro este es de Pebbles y se llama Tea Light Tea Lightful y es de de té son de muchos tecitos y tacitas a mi me encantan las tacitas y ustedes saben que yo colecciono todas las tacitas que veo y lo vi y dije ay yo lo quiero trae tacitas pajaritos miren aquí yarpillo ay que bonito sabe no está súper bonito bueno también es de dos caras y me pedí este este no lo he abierto es de Pebbles y es un kit o un set no sé cómo le llaman solo trae 12 páginas y todos los todos son muy rosas creo que este costó dos euros cincuenta centavos sí sí dos euros cincuenta centavos es de American Crafts yo no lo he visto pero me parece que va a estar muy bonito y estos son de doble cara cuando pido estos sets yo sé que son doble cara trae dos de chevrones ese también como aquí de puntitos ay de corazones y al reverso trae líneas dos de cada uno y este de flores y este trae alfabeto y puntos y ya es todo está muy lindo está como que muy tierno entonces estaban todas estas páginas en dos euros cincuenta centavos hay otros sets pero es que yo ya los tengo cuando me pedí este que sabía que no lo tenía a ver cómo dar estas hojas sueltas y bueno me pedí este de Heidi Swap Heidi yo tengo este en pequeñito este mismo álbum sí no álbum papel bloc de papel lo tengo en en el formato pequeño entonces vi este que estaba en grande y estaba a mitad de precio o sea cincuenta por ciento y pues bueno me lo pedí lo único es que en el pequeño estas hojas no las tiene estas hojas no las tiene y tampoco tiene glitter este grande lo tiene en glitter y eso me sorprendió porque bueno de todos los papeles que compro ninguno tiene glitter aquí Now también tiene tiene glitter está súper bonito entonces el pequeño no tiene esto si mejor compres el grande si acaso todavía lo venden y lo consiguen y tiene glitter ven estas no vienen en el pequeño son puras journalings no está en el pequeño y estas todas todas tienen glitter poquito pero tiene esto tiene glitter esta toda la hoja tiene glitter está bien bonito esta no tiene nada o sea no tiene glitter y esta tampoco está bien linda esta yo ya la usé del pequeño y esta también ya en corazones está bien bonito esta también la usé de mi álbum pequeño de mi pad pequeño si lo usé y este también la usé no sé como que siempre uso el azul está bien bonito con flor con hexágono está bien lindo para recortar y bueno y aquí se repite son dos de cada uno trae 48 páginas y bueno está en oferta ahí en mi tienda de arte me pedí este otro que es de American Crafts son Sunrifter creo que se llama la colección Sunrifter no sé qué significa pero bueno también estaba en oferta este trae 36 páginas tiene menos páginas y se me están saliendo son de una cara entonces cuando la estuve ojeando porque ya lo vi obviamente se me están despegando pero bueno las hojas están súper bien no están maltratadas ni nada solo que se despega lo cual a mí no me importa porque igual las voy a despegar este dice I love you muchas veces trae este de Journalings es súper bonito bebe brujito bueno creo que aquí ¿será que ya se repiten? sí aquí ya se repiten sí ah sí porque empezaba con esta roja con la roja que quité con esta venga me separé entonces son 36 papeles trae dos de cada uno está súper lindo y ya por último les muestro este este es un papel gordo trae 180 hojas es My Mind's Eye no no me alcanza a ver aquí My Mind's Eye se llama Bramble Ross número 2 y todos así como que ya lo vi obviamente todo trae rosas y madera y como que todo muy orgánico obviamente muy orgánico y muchas rosas mariposas está muy lindo las hojas son delgaditas voy a intentar irme rápido porque son un montón de páginas son un montón de páginas y está muy gordito el papel trae tres de cada hoja no se lo puedo librar se me hace complicado chicas trae tres de cada hoja y les digo la hoja es delgadita esta es como de madera esta también se ve de madera esta primera parte es como todo orgánico de madera y luego después de estos otro de madera vienen muchos chevrones ¿saben qué mejor? lo hago para acá ok así creo que tengo más espacio eh chevrones 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 todas las hojas son de chevrones pero obviamente en diferentes tonos meten un chevrones chevrones grises verdes como color oliva grises negro está súper lindo así también verdoso color café amarillo y luego ya esta es la última ahora vienen como que muchas florecitas flores todos son de florales digamos este parece madera madera roja madera rosa también como madera madera amarilla y esta es de madera con 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 impresos de rosas y estos están bien bonitos bueno a mí me gustaron estos últimos me gustaron mucho 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 también tiene un poquito de impreso me parecen muy muy lindos parece como un tapete madera azul madera con mariposa este es súper bonito se ve así como que botánico está lloviendo este está bien bonito tiene las rosas perdonen que esté así inclinado pero no me queda de otra está bien gordito este álbum y es que está ven la madera café y esta es una madera blanca es la misma imagen solo bueno la misma ilustración solo diferente al fondo madera este está bien bonito está bien bonito con girasoles y este es el mismo creo que es la misma ilustración en otro tono parecen como que tapetitos mira este está bien bonito girasoles ay perdón está bien lindo este también está bien bonito ahora sí me despido este les invito a que me sigan en las redes sociales a facebook en instagram aquí mismo suscríbanse en youtube también les dejo el enlace del canal de mi niño Liam en la cajita de descripción si la abren ahí encuentran el link para que vayan a su canal y se suscriban él no tiene muchos subscribers y le daría mucha ilusión que lo siguieran también les dejo unos enlaces para ver otros vídeos que quizá les interesa y por aquí dale click para que se suscriban a mi canal ahora sí me despido chicos de mi tienda de arte muchas gracias por todo yo estoy súper feliz y bueno les envío muchos abrazos y besos desde Bélgica nos vemos en el próximo vídeo bye bye high qué lo y y Gracias por ver el video.